por supuesto que no todo el mundo quiere a poe y lo admira como nosotros hay personas que no no están de acuerdo con su obra o no les gusta y entre ellos un eminentísimo crítico como es harold bloom bloom dice que por carecía del sentido del gusto y del oído claro un erudito como jaime bello león podría decir no 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 su poesía y su prosa tienen ritmo para mí es importante pero pero no podemos aquí oponer a bloom contra bello león alguno de los dos debe tener razón en todo caso bloom insiste en que no tenía sentido del gusto y del oído probablemente sobre todo en la poesía y lo de poe como dije al comienzo como he dicho antes es un mundo de penumbra un mundo de sombras de fantasmagorías de amenaza de análisis hacia lo negativo cuando este hombre triunfa con este mundo en los eeuu la otra gloria que también está contribuyendo con la cultura norteamericana es ralph waldo emerson y emerson es todo lo contrario es la visión constructiva positiva es la visión de la confianza en el ser humano cualquiera que sea su nivel social su capacidad de desarrollo y de construcción en la confianza en la libertad y en el hecho de que hay que hacerse uno mismo que nunca te haga porque un gobierno un poder te ayuda hazte tú solo esa es la idea de emerson nada más opuesto a poe que emerson esto quizá contribuye a que harold bloom tenga esa imagen